Estamos recién llegados de la campaña y toda la información que nosotros estuvimos recabando durante esos días está todavía en un proceso de descargarla de los equipos y empezar a procesarla. Sí, preliminarmente te puedo contar las evidencias que vimos durante esos días en el campo y una de las cosas que nos llamó la atención obviamente y que nos pareció interesante es que casi todos los hallazgos, o casi todos no, en realidad la totalidad, todos estos cajones y algunos restos dispersos también, están distribuidos dentro de lo que sería un canal marial. Este canal marial, nos comentaban que no estaba previamente desarrollado en esa zona, entonces nos da una idea de que la erosión producida en ese canal es la que ha expuesto y ha dejado, sí, durante las bajantes, estos materiales al aire libre y que después, bueno, y de esa manera quedan expuestos también a que el oleaje los retrabaje y los rompa. Otra de las cosas interesantes que surgieron de las observaciones de campo fueron que toda esta zona de la playa que abarca aproximadamente unos 500 metros en lo que sería el extremo noroeste de la playa, es una zona donde tiene varias evidencias erosivas. Si uno mira el sector donde alcanza la máxima, digamos, la pleamar, encuentra rasgos erosivos muy bien definidos y si uno se extiende hacia lo que sería el sureste, encuentra todo lo contrario, o sea, rasgos de depositación. Entonces, la idea que nos está dando inicialmente esto es que justo es un sector donde la playa se está erosionando y esos sedimentos están siendo depositados hacia el sureste. Esto es un proceso natural que ocurre en todos lados, que está asociado a lo que llamamos la deriva litoral de sedimentos en una playa, nada más que en esta situación no solo esta deriva litoral está transportando clastos y sedimentos de playa, sino que también está transportando estos artefactos históricos que han quedado en esta playa. Otra cosa que también es interesante asociada a esto es que cuando se dio el aviso, nosotros lo que miramos fue, bueno, cómo estaba la marea en ese momento y justo fueron mareas de gran amplitud. Que eso favorece, por ejemplo, a esto que te comentaba antes, este canal marial que se desarrolló en esa zona. Mientras más amplitud tenés la marea, tenés un poco más de... Digamos, la playa se vuelve más propensa a que se desarrollen ese tipo de formas. Y también, obviamente, está la influencia del oleaje, que eso habría que analizarlo con más detalle, ver cómo fue el momento en el que se produjo el destape, pero, obviamente, la energía del oleaje también puede influir directamente en que estos materiales se expongan o no. Sí, la tendencia, volviendo a la anterior, en esa zona de la playa, cerca de 400, 500 metros, la tendencia es erosiva. O sea que eso nos da un indicio de que muy probablemente sigamos teniendo noticias de este tipo, de que siguen apareciendo cajones y vasijas.